¿Qué es el acuerdo de la Universidad de Jujuy? En primer lugar, se ha cerrado con el Ministerio de Planificación Federal el convenio que nos permite tomar posesión de un inmueble que ha sido cedido por la empresa Acero Saplas a la provincia de Jujuy y hemos conseguido los fondos para el financiamiento. Lo que venimos hoy a firmar con el rector de la universidad es la ratificación de ese compromiso institucionalizando y dándole legalidad al proceso de licitación que se ha iniciado ya en el día de hoy. Es responsabilidad de la universidad la construcción técnica de este centro de investigaciones tecnológicas que va a llevar el nombre del general Sabio. Es el 10 de diciembre y ya se van a estar abriendo las ofertas de ese proceso de licitación y en forma inmediata iniciando la obra. Con el aporte de todos en forma mancomuna pretendemos dotar de un laboratorio de altísima tecnología, de primera calidad, no solamente para investigar estrictamente el desarrollo del litio y su potencialidad en el marco industrial, sino capacitar también a nuestros propios jóvenes. Jujuy se merece tener un instituto de esta envergadura donde colaboren todos y desde Jujuy salgan las ideas de cómo desarrollar el litio en la Argentina. No solamente queremos producir carbonato de litio en la provincia de Jujuy, sino que ese carbonato de litio que se produzca tenga aumento de su valor agregado en la provincia de Jujuy. Y en definitiva estamos trabajando no solamente en generar las condiciones de este centro de investigación tecnológica con el desarrollo de las celdas de batería, con las potencialidades que eso tiene y la industrialización sucesiva para lograr el carbonato de litio necesario para las baterías, sino que lo que pretendemos es que también las baterías se hagan en la provincia de Jujuy. Que el desarrollo de esa tecnología se transforme en mano de obra y un eje de desarrollo distinto para Jujuy. Pretendemos que la minería y el desarrollo industrial de la minería a través de este tipo de proceso haga de Jujuy un eje distinto de desarrollo y de crecimiento. Ya hemos tenido tanto en la universidad como en el Ministerio de Producción relaciones con empresas que están interesadas en desarrollar las baterías en función de las investigaciones que se hagan en este centro de tecnología. Este centro tecnológico está al frente de la vía del ferrocarril Belgrano Carga, al frente de la estación. O sea que tiene una potencialidad muy grande. Tenemos gas natural, tenemos los gasoductos que pasan por ahí, tenemos un centro de atención aduanera primaria, que es lo que también estamos buscando desarrollar conjuntamente con la AFIP. El director nacional de aduanas va a estar presente en Jujuy para ir firmando convenios justamente en materia de minería. Queremos desarrollar un laboratorio en forma conjunta con aduanas y alguna colaboración de la AFIP a nivel nacional para hacer el análisis de los minerales que salen de Jujuy a los distintos puertos en Palpalá. En fin, se dan una serie de condiciones que merecen un apoyo de todas las instituciones. Estamos preparados para estos desafíos, pero necesitamos el acompañamiento de la gente y que se entienda perfectamente a dónde tenemos que ir. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir conversando de estos temas, vamos a seguir formando acuerdos porque apostamos fuertemente al desarrollo no solamente de la minería primaria en nuestra provincia, sino del valor agregado en situ, del desarrollo industrial y de las posibilidades de un crecimiento distinto para la provincia de Jujuy. Jujuy.